Esta pérgola, Jorge, ¿qué fue lo que viste tú? Hombre, pues lo que vi básicamente fue que yo estaba con la perra paseando justo un poquito detrás de donde está este coche rojo y de repente escuché un acelerón y vi claramente como el vehículo, en este caso un BMW, arrolló este volardo que se puede apreciar aquí y como estaba con el volante totalmente girado hacia la derecha, se desplazó y arrolló todo lo que es la pérgola. Menos mal que no hay que lamentar heridos porque todos estaban en el franco izquierdo de esta pérgola. En este caso el coche, estas mesas de aquí no estaban y salió despedido justo hacia donde esa señal que se ve ahí y paró. Es que fíjate, José Manuel, mira, aquí está este volardo de los que arrolló a esta persona con el coche. Tú sacaste a esta mujer, ¿qué le había pasado? Esta señora en este caso lo que parecía es que estaba en shock, no se había enterado absolutamente nada. Al ser un coche automático, pisó el pedal a fondo, en este caso por inercia, cuando en este caso se desmayó y desplazó todo a su paso. Como era un coche de gran cilindrada y grande, pues no hubo problema. Y tú eras el héroe, Jorge, porque la has sacado de ahí. Bueno, la imagen es esta, en Majadahonda, una terraza totalmente arrollada por un vehículo de una persona que se encontraba mal e indispuesta en ese momento. ¡Gracias!